Y queremos resolver varios problemas graves. En primer lugar, el problema del empleo, el empleo y el empleo. Eso es para mí, no va a importar. Ya están diciendo, mira hay que cuidarse porque no te vaya a pasar algo. Mira a papá, le digo. Siguiente, que fui candidato la primera vez y presidente, yo le entregué a Dios mi candidatura. Y él me llevó a casa presidencial. Y hoy que vuelvo a ser candidato por el movimiento Unidad, le entregué a Dios mi candidatura. Y le dije a Dios mío, si tú quieres que yo vuelva a casa presidencial, hazme el camino y el camino se está haciendo. Estamos en segundo lugar, las pasas. Yo les quiero pedir esta tarde que trabajemos mucho por el país. Que El Salvador tiene problemas, un montón de problemas. Que El Salvador tiene esperanza, sí tiene esperanza. Y saben por qué estoy trabajando intensamente desde hace 100 días. Porque la esperanza de El Salvador son ustedes. Y ustedes han confiado en todos esos pasos. Y Tony Saca ha confiado en ustedes. Así es que no hay forma que nos derroten. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? En este momento. Queridos hermanos de Chilanga, soy Tony Saca. Y recuerden siempre que las únicas promesas que valen son las que se cumplen. Eso lo decía Tony Saca siempre. Y también decía que lo social no es complemento de nada. Sino que lo social es la base de todo. Por eso voy a continuar con todos los programas sociales. Soy Tony Saca y quiero ser su presidente. Gracias por el apoyo, Chilanga. Gracias. 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 Gracias.